La idea que tenemos ahora es de charlar un ratito sobre el tema del proyecto de CLAIS que hace ya unos cuantos años que venimos trabajando de la escuela. La que tiene más conocimiento de esto es Andrea, porque ella hace más tiempo. Yo soy más viejo de edad, pero ella es más vieja en lo que tiene que ver con el proyecto de CLAIS. Yo entré en el proyecto de CLAIS a colaborar en el año 2016. Pero ya venían trabajando de manera muy buena y cada año se va sumando algo a ese proyecto. ¿Y por qué? Porque fácilmente tenemos que pensar en que los gurises son otros, los docentes son otros. Tenemos que ver a los docentes que les interesa, a los gurises qué les interesa de su vida para poder expresar en un proyecto. Y de esa manera hemos empezado. Y ahora quería darle la palabra a Andrea que nos cuente un poquito el proceso que ha tenido el proyecto de CLAIS para la Escuela Agraria Vergara. Bueno, CLAIS es el centro latinoamericano de la Universidad de Servicios Solidarios. Se trabaja a través del proyecto. Se presentan propuestas, ¿verdad? Y nosotros hace tres años consecutivos que venimos siendo premiados. Y una de las características que tiene trabajar en proyectos de aprendizaje y servicio es que, primero que nada, los estudiantes tienen que ser protagonistas del proyecto. Desde que se inicia hasta que se ven las estrategias, los recursos que se van a utilizar, los gastos que van a haber. Y después otra característica es que a la vez de que los estudiantes son los protagonistas, los docentes tienen que estar involucrados desde la enseñanza, ¿verdad? Y el servicio, que es lo principal, es la ayuda que se le va a dar a la comunidad. Hace cuatro años que la escuela viene trabajando de proyectos de aprendizaje y servicio. Cada vez vienen siendo más elaborados, ¿verdad? Y atendiendo a problemáticas de la zona. Se comenzó en el 2014 con unas actividades del grupo de deporte que salían a trabajar, iban y daban clases, ¿verdad? En forma gratuita. Después, el año pasado salieron a escuelas rurales donde faltaba el deporte. Porque es una de las características que tienen, ¿verdad? Las escuelitas rurales que no tienen profesores de educación física. Iban, hacían actividades recreativas. Y este año se comenzó a involucrar un poquito más a la escuela, ¿verdad? O sea, todos los otros cursos que tiene la escuela. Ya sea arrocero, agrario, administración. Y bueno, un poquito buscando también las necesidades que tiene la comunidad. Así que trabajar en proyectos de aprendizaje y servicio es eso, ¿verdad? O sea, darle un servicio a la comunidad donde los chiquilines sean protagonistas de esos proyectos. Lo que hace un rato decía una alumna y el alumno, que estábamos trabajando en las diferentes escuelas. Nosotros este año estamos pensando en agregarle la parte, o sea, agregar la parte de los chiquilines de agraria y los profesores. Entonces, como estaban contando, ellos están yendo a las escuelas, están enseñándole a los alumnos y a los maestros cómo se produce el compost, cómo se trata la tierra para sacar, puede ser flores, puede ser hortalizas. Y la idea que tenemos es de ampliarnos a otras escuelas de la zona, a escuelitas rurales, para que tengan un conocimiento de repente de invernáculo. Por ejemplo, la escuela, hemos tomado contacto con escuelas rurales, como por ejemplo, la escuela de Rincón, la escuela de Rosal, la escuela de Charqueada. Por ejemplo, la escuela de Rincón, ellos van a armar un emvernáculo nuevo. Entonces la idea es que los chiquilines nuestros puedan ir un día, cada tanto, y empezar a trabajar con ellos, empezar a enseñarles cómo es la mejor manera, y de repente aprender de ellos. Porque no es solamente que nuestros alumnos vayan a enseñarle a nada, van a compartir conocimiento y van a aprender de las experiencias que han vivido los alumnos de las escuelas y, por supuesto, los maestros. Además, no abandonamos lo que tiene que ver con la educación física, sino que cuando vamos, hacemos una incursión y cerramos la actividad, cuando es una actividad mensual grande, la cerramos con una actividad deportiva, recreativa. Entonces nuestros alumnos y los docentes participan en armar juegos para que se cierre con alegría de grupo, para tener mayor apertura, para que los gurises y los maestros conozcan más la familia que se ha formado en la Escuela Agraria Vergara. Y, por supuesto, darle participación a todos, incluso hay la propuesta de que en alguna escuela puedan concurrir padres para ver cómo se arman las guardas y de esa manera poder hacerla en la casa. Y, como decían los alumnos hace un rato, pues se pueda comer más saludable de lo que comemos todos los días y que esta alimentación sea más barata y saber lo que estamos consumiendo en nuestra casa. Cuando nos ha tocado con Andrea y, además, es un momento también para darle saludo a Angela Mancini, que está en este momento viajando porque está con sus hijos de vacaciones en Argentina, donde vive ahora, que fue un poco una mano, más que mano, un brazo muy importante para lo que fue Clayce en la Agraria Vergara y que nos involucró a muchos de acá adentro y que es un reconocimiento también a ella que fue una trabajadora incansable en lo que es este proyecto y que hoy está lejos pero, sin embargo, está muy cerca porque se preocupa, nos manda mensajes, nos manda ideas de que las podamos hacer, incluso nos mandó algunas ideas que creo que ya empezamos a hablar con algún docente y vamos a empezar a plantearlas más adelante, cosa que para primavera tengamos lindas novedades para nuestros alumnos y alumnos de otras instituciones. Así que, bueno, un abrazo a lo lejos, ya que está escuchando a Mega desde la capital argentina, para ella y su familia. Bueno, ahora vamos a pedir una cortina y ya venimos.